Hola a todos, aquí D-Heroen, estamos en Uncharted de nuevo, y si os acordáis, acabamos la fase de las fotos de agua. Y bueno, ahora estábamos en la entrada del monasterio, si os acordáis. Vale, vayamos al monasterio y veamos lo que se cuece. Muy bien, vamos adelante. Esta parte como veis es nocturna, es un poco más oscura. A ver, por aquí no es. No, vuelta atrás. ¿Dónde coño tenemos que ir? He dejado la moto ahí. Vale, aquí no hay nada. Estaba mirando de paso a ver si había algún trofeo. Tenemos que subir por acá el puente, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? Venga, hija mía, échame una mano. Vamos, hay que subir por aquí. Por aquí no. Coño, estoy ciego. ¡Estoy listo para más! ¡Cuidado! ¡Muerte! ¡Estás muerto! No te voy a venir, yo es que si no muero al principio del vídeo no estoy contento. Venga, sal, asumate. Joder que malo. Venga, sal, sal. Vamos. ¿Qué es eso? Lina, o lo matas o lo matas yo. Bien, sigamos. No, no, no quiero. Bien, no tengo. ¡Wii! ¡Wii! ¡Viva la sutileza! No veo una mierda, ¿eh? Y mirando a ver si va algún trofeo. No, pues nada. Subamos por las escaleras al monasterio. ¿Quieres ir más despacio? Podría haber algún matón de Eddie delante. Mira quién habla. Vamos, dejamos a esos payasos atrás hace siglos. ¡Dios santo! ¡Es asqueroso! Ojalá tuviera mi cámara. ¿Entonces qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Esto no lo han hecho los españoles. Mira bien esos pinchos. Tienes que estar de broma. Es de nuestro avión. Espera, esto no tiene sentido. ¿Por qué iban a poner trampas cuando sus propios hombres andan pululando por toda la isla? No lo harían. ¿Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa? ¿Algo o alguien? Espera, ¿crees que...? Oye, ¿es eso? ¿Oír qué? Nada. Nada en absoluto. Nos están vigilando. ¿Vigilando? Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada. Salgamos de aquí antes de que nos topemos con lo que quiera que haya estado mordisqueando a este tipo. Vale. Qué agradable. ¿Podemos darle? Si nos acercamos. Hola. Hola. Yo no sé ni cómo se sujetan a esta escalera. ¡No les dejes pasar! ¡Coño! ¡Agacha la cabeza! ¡Esos tíos tienen miras de láser! Y son bastante estortes. Sí, están. No te muevas. Agacha la cabeza. ¡Vamos! ¡Disparad! ¡Fuego! ¿Qué coño qué es lo que haces en esto? Sería nerviosos. ¿Estás muerto? ¡Está aquí! ¡Coño! ¡No le he dado! Román y Navarro no andarán muy lejos si han dejado sus perros en la puerta. ¡Qué listo eres, Nate! Mucho mejor. ¡Qué duda! Coger esta. Dejarla... Acá. ¡Ah! Es que la acá es muy guiable. Aunque el M4 hace más daño aquí, en un Charter. Pero bueno. ¡Ah! Me cojo la de Serigal o la dejo. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué duda! ¡Ah! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno. Sí que para adelante. Ahí va. Vamos a mirar aquí a ver si hay algún tesoro. ¡Nada! Por más, si no se ve el destello. Aquí tiene que haber enemigos fijos. Esta zona es sospechosa. Adelante. Quiero la biblioteca asegurada. No dejes que atrapen a Sullivan. Sí, señor. Tenemos al viejo trabajando al este del complejo. Ni siquiera sé por qué lo han traído. No se puede confiar en ese cabrón. ¡Está por allí! ¡Está por allí! Creo que es la primera vez que cojo esta pistola. Suena súper rara. Elena, mata algo, por favor. Ok. Vamos. ¡Fuck yeah! De ser eagle de nuevo. Tan tentadora. Pero lo que me jode la de ser eagle es que tiene muy poca munición. Y si la gasto, me voy a quedar en bolingas, como quien dice. ¿Qué coño? ¿Y esto? ¿Cómo ha llegado ahí? Bueno, vamos. Este sitio me da mala espina, Nate. Ya lo sé, yo también. Busquemos a Sullivan y larguémonos de aquí. ¡Ahora! ¿Coño? ¡Oh, mierda! ¡No! 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 ¿Lo que hace? No se ha cubierto. ¿Por qué? ¡Ay, madre! Bien, vamos otra vez. ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Ahora! Ese es un buen lugar para empezar. No está tan expuesto. Si quieren venir los tres capullos, ¿está? Está por allí. ¡Hijo de puta de la escopeta! ¡No! ¡Soy chimalo! ¡Lo sé! ¡Soy duro! ¡Haus! Venga, para el niño y la niña Ven aquí, toma Ahí ¿Puto árbol? ¡Ah! La palmera ¡Bogado! Muy bien, muy bien Gratuito todo Bueno, vuelta a empezar la estrategia La verdad es que no sé qué coño es lo que explota ¡Ahora! No hace gracia porque ahora me pongo aquí Y no me vienen por el lado, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Ah! Bueno ¡Ahora! ¿Qué coño es lo que explota? ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Copetas son los putos peores! ¡Hijo puta! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, hostia! ¡Cerca! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Moderón! ¡Gol! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡A cubierto! ¡Cocha la cabeza! Joder, a las balas no le puedo meter ya, ¿eh? ¡De acuerdo! ¡Alright! ¡Por aquí había un tío muy salado! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Mierda! 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 Vale, pero ¿cómo entro ahí? ¡Ah! Vale. ¿Para todo esto? ¿A qué viene esta zona de plataformas de aquí? Es que no... No le veo sentido. Bueno, a ver si se cambia la cámara. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Posing. Como odio estas partes de emboscada que te tenías que cargar a todos los enemigos, ¿eh? ¿Cierto? ¿Dónde está Elena? Una. He subido aquí pero no sé para qué. Ah, vale. No. 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 No y no me sienta. Joder. Naval 남자. Prioritar Barbara Pierda ¿Qué es ese ruido? Ahora estoy un poco perdido Una puerta Creo que no Ah, vale ¿Vosotros veis algo ahí? Porque yo la de la tele no soy una mierda La Elena Elena Ah, vamos Joder Dame Yo cojo eso mientras tú sujetas la puerta Muy bien, muy bien ¿Estás listo? Vale, suelta ya Con cuidado Con cuidado dice Pilla una puerta de esa y te deja ahí planchado Bien, nuevo patio Huele a francotirador que te cagas Y creo que la vamos a dejar aquí por hoy Y bueno, like favorito si os ha gustado Y hasta la próxima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.